El frío que se registró este 20 de noviembre no impidió que miles de victorenses salieran a celebrar el 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y que asistieran a disfrutar del desfile conmemorativo que presidió el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. En punto de las 9 horas dio inicio el evento cívico, deportivo y militar que este año se llevó a cabo por la avenida Tamaulipas de la calle Berriosábal hasta Zacatecas, lo que permitió que dicho evento fuera más fluido y lo pudieran disfrutar más los asistentes. El mandatario estatal emitió un mensaje a los tamaulipecos en el que destacó que esta fecha es mucho más que un efeméride en el calendario.